En el estadio del Molinón, reparto de puntos entre Sporting y Español. Los dos equipos que llegaban en buena forma al partido del Español encadenando dos victorias, el Sporting encadenando tres. Se adelantó el equipo periquito en esta jugada en el minuto 12. Pase atrás de Pedrosa, definición de Embarba. La jugada le inicia un melendo que llevaba muchas jornadas sin ser titular y que dejó su huella también en el partido. Poco después, no obstante, sucedió esto. El gol de Yuka en la primera acción peligrosa del Sporting. El máximo artillero de la categoría, un hombre que de esta forma conseguía cruzarla de maravilla para poner ese 1-1 en el electrónico. De hecho, en la última acción de la primera mitad volvió a marcar el Sporting, pero lo hizo de esta manera, tocando con el brazo ahí Gaspar. De ahí que el gol acabara siendo anulado tras la revisión en la sala del videoarbitraje. Luis Milla, el colegiado, que acabó, insisto, anulando ese tanto del Sporting. En la segunda mitad lo intentó más el Español con esta jugada de Darder, su disparo rechazado por Diego Mariño. Pase es de Oscar Gil, Darder que le pega y Mariño que rechaza. También lo intentó el equipo Periquito en esta otra acción. Pugado para Embarba, Embarba dispara, salva otra vez Mariño y el chup final es de Oscar Gil que la manda Larguero. Así que otra ocasión muy muy clara para el equipo de Vicente Moreno que buscaba con Ainko el segundo gol, pero no lo encontró. Así que al final reparto de puntos 1-1 en el Molinón entre Sporting y Español.